Bueno, la primera receta que les traigo son unas recetas como muy frescas por la temporada, que ya es una temporada de calor, y son recetas súper sencillas que los niños pueden hacer con sus mamás. Ah, buenísimo, pues venga la primera. Bueno, la primera receta son unas paletas de frutas súper sencillas de hacer. Paletas de frutas. Paletas de frutas, o paletas frutales, o como... Y sí, a los niños les encantan las paletas, ¿eh? Y ahorita que hace mucho calor, pues, puede que les guste. Buenísimo. ¿Qué ingredientes necesitamos? Pues, necesitamos algún jugo de fruta, cualquiera el de piña, naranja, cualquier jugo que tengamos en casa que nos pueda servir para congelarlo, y vamos a necesitar yogur y miel. Ok. Y está súper sencilla la receta, lo único que debemos de hacer es mezclar el jugo de fruta con yogur y miel, ponerla en unos vasitos con un palito y congelarla, está súper sencilla la receta. ¿Y como qué proporción de jugo y yogur? Más o menos como dos tazas de jugo de frutas, que está súper bien el de fresa o frambuesa o mango, que ahorita está de temporada, media taza de yogur y dos cucharadas de miel, para nada más para endulzarlo. Sí, porque la fruta de por sí, el yogur ya tiene azúcar. Sí. Y la fruta, pues, también tiene, por ser de temporada, también está dulce. Entonces, y ya lo pones como en qué recipientes. Los podemos poner en algún recipiente especial para paletas o ponerlo en vasitos con un palito, con un palillo, o la pura, para hacer cubitos de hielo, como sea, y lo ponemos a congelar. Gracias.